Hola y bienvenido a mi casa. Bueno pues, hoy quiero preparar una receta de calabacines relleno de melusa y gambones. Muy facilita también. Bueno pues, voy a decir ingredientes y vamos a preparar esta receta. Bueno, pues ingredientes que necesitamos. Yo he puesto dos calabacines que he cortado por la mitad para ahora meterlos en el microondas. Dos calabacines grandes. 400 gramos de melusa. Yo voy a utilizar filetes de melusa. Podéis usar también lomitos, no es igual. Pero melusa fresca. Y 400 gramos de gambones frescos. Ya los tengo pelados. Aceite de oliva. Sal. Mayoniza. Y tres dientes de ajo. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Son muy poquitos. Bueno, el horno tenemos que precalentarlo también. El horno hay que precalentarlo a 200. Encendido solamente la parte de abajo. Bueno pues, como he dicho, lo he lavado y le he cortado la parte de aquí del tronco. Y ahora le voy a dar unos cortecillos a lo que es el calabacín por dentro para meterlo en el microondas a máxima potencia. De 10 a 15 minutos aproximadamente los voy a tener. Es una receta que, como he dicho, no es nada complicada y es muy rápida y está buenísima. Bueno, pues voy a cortar el otro y lo voy a meter en el microondas. Pues ya lo he sacado del microondas. Lo he tenido 15 minutos porque, como ya os digo, son gordos. Si son medianitos, pues con 15 minutos tenéis bastante. Ahora los vaciamos con la ayuda de una cucharita y los ponemos en un box. Vamos a reservar lo que es la pulpa del calabacín para ahora después rellenarlo. Pues ya le he sacado la pulpa al calabacín y he puesto el papel de horno en la bandeja del horno y he puesto los calabacines y los voy a reservar para luego después lo que es rellenarlo. Y ahora lo que voy a hacer es sofreír los ajos con el calabacín y ya vamos poniéndole los demás ingredientes. Pues en una sartén voy a poner un chorrito de aceite y voy a picar lo que es los ajos. Los voy a picar. Ustedes los picáis o bien si tenéis este aparato los picáis así. Si no, pues con el cuchillo picadito. Ponemos los tres dientes de ajo. Ahora ya los encendemos. Bueno, pues he puesto los tres ajos picaditos que se vayan pochando un poquito y ahora vamos a añadir lo que es el calabacín. La pulpa del calabacín lo vamos a poner. Y lo vamos a sofreír un poquito con los ajos. Bueno, ya que tengo puchada lo que es el calabacín, voy a añadir la melusa, los 400 gramos de melusa. Tened cuidado y mirad bien que no lleve rastas. Y le voy a añadir también lo que son los gambones que ya tengo cortados a trocitos. Y ahora lo vamos a sofreír un poquito y luego le añadimos lo que es la sal. Este está de rechupete. El calabacín con las gambones y la melusa. Bueno, ahora le voy a añadir lo que es la sal. Eso ya, justo de cada uno. Luego rectificamos, que siempre hay tiempo, como yo digo, para echarle más. Que no que nos pasemos. Lo dejamos hasta que la melusa se vea que ya está, y la gamba, como todo va en crudo. Que olor más rico está echando. ¡Uf! Y ya está. Ya está. Ya está. Y ya está. Lo vamos moviendo bien para que. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como las gambas, si quieren bien hechas. Y ahora después, pues, vamos a rellenar los langostinos. Los calabacines con los langostinos y la melusa, que esto está, pues voy a rectificar de sal. Pues ya tengo la masa hecha, porque es el relleno de los calabacines. Y voy a apagar ya para ir rellenando. Después, como tenía reservado lo que eran los calabacines, los voy a rellenar. Para ahora meterlos en el horno. Qué olor más rico hecha. ¡Madre! Y lo facilito que es y lo rápido que se hacen los calabacines de esta manera. ¡Vamos! 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 Ya que los tengo rellenos le voy a poner un poco de mayonesa por lo alto y los voy a meter en el horno 15 minutos. Eso ya depende de la cantidad de mayonesa que queráis ponerle, que os guste, pero vamos, que queden un poquito cubiertos. Bueno, pues voy a seguir. Bueno, pues ya le he puesto lo que es la mayonesa por lo alto y lo voy a meter en el horno a 200 grados, como he dicho, solamente encendido abajo 15 minutos. Pues ya he sacado lo que es los calabacines del horno, lo he tenido los 15 minutos y ya está listo para servir. Bueno, pues mirad como ha quedado. Lo he adornado con un poquito de perejil y está ya para comer. Bueno, pues como veis, rápido, fácil y delicioso. Como siempre, las recetas que os busco, rapiditas y que os gusten. Bueno, pues cuando veáis el video, le dais a me gusta, suscribirse. Si ya estáis suscritos, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por ser como sois, soy un encanto. Y de verdad, a todas, a todas, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que me veis, daros las gracias por ayudarme y como ustedes me decís gracias por los videos que comparten, pues yo siempre os digo que gracias a ustedes. Yo estoy aquí por ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a probar y espero que os guste a ustedes también, corazones. Buenísimo. Buenísimo. Probarlo. Probarlo que os va a gustar. Buenísimo está. Una receta tan rápida, como se hace. ¿Cómo está? Que quita el sentido, como yo digo. Bueno, pues gracias. Un beso muy grande. A todas las personas que me veis. Hasta el próximo video.